muy buenas a todos chicos y chicas que tal como ustedes espero que estéis bastante bien vamos a comentar el anterior capítulo final de la tercera alias cuarta ya sabéis temporada de orfen en la cual sinceramente ha pegado un pedazo pero pedazo de final que tenía que haber acabado en el 11 no puedo mentir pero bueno vamos a ver qué tal el capítulo 12 pero en principio el 11 puede haber sido perfectamente un final súper mega aceptado en fin capítulo número 11 y que decís tanto 11 pues bueno es que el capítulo 11 es que fue el clímax total de la batalla como sabéis orfen al final acaban metiendo al santo el santuario porque recordemos lo que le han dicho de que vaya al santuario y que ahí ocurrían cositas y las cositas ocurrieron el que acaba metiendo al final es fíjate tú después de todo el magestro que le acaba metiendo y acaban dando a pluto del resto el resto pues básicamente dice que pluto y la otra y la maría se han metido a hablar con los celestiales que al final cuando se encuentre que no son celestiales son simples humanos van a flipar van a flipar pero van a flipar bueno que he hecho que acaban flipando mientras también pregunta por cleimon ¿dónde está cleimon? bueno cleimon está también en el resto y dice pero ¿por qué? a lo cual pues no le va a contestar el magestro como tal pero al final le va a llevar o sea le va a llevar no va a decirle nada pero le va a llevar a orfen le acaba llevando y vemos que al fin en el camino se acaba encontrando con cleimon a lo cual pues bueno cleimon acaba diciendo de que de que ella tiene que tenerlo que no sé qué no sé cuánto en fin que como que asumiendo el papel de que ella tiene que hacerlo a lo cual pues no entiende nada a orfen que está sucediendo ni nada así que nada se iba a meter el magestro pero al final dice que no se meta que ni a orfen tampoco que se meta así que que se vaya se acaban metiendo cleimon orfen no puede acceder le acaba diciendo al magestro que deje entrar acá entrando vemos que están ahí está ahí arriba están con colotesia y parece ser que aparece también que está ahí hatia junto con asaline claro y bueno la acaban diciendo bueno todo eso también se ha encontrado a tishi que está en la mierda también te digo compañero pero bueno la acaban sacando a tishi a orf a orfen este a a cleimon ahora la va a sacar y a magi que magi no estaba pero bueno todo esto venía de que lotesia de que lotesia estaba haciendo el para invocar al rey demonio acordemos y también estaban tenía que hacerlo este al majesto el señor de las tierras a lo cual también por eso estaba haciendo allí y el que quería adquirir todo ese poder era Ed no era que se lo invocasen al rey demonio sino que esos poderes fuesen directamente a a Ed y pues Ed recibiera ese mote de rey demonio así que de repente parece cleimon y le quiere decir que que pare que no se que que no haga esto porque pues aquí todo esto nos explican de que de que en ese momento que se fusionaron de que leky evolucionó se fusionaron este cleimon y leky y su mente es uno y ya no es cleimon cleimon y leky no es leky a lo cual pues le acaba le acaba diciendo leky de que para que de que vuelvan a la normalidad todo porque no pueden volver a la normalidad es de que uno de los dos tiene que morir obviamente y aquí leky dice que se quiere morir porque lo da su maná que se separa su mente y tal y que tiene que enfrentar a la diosa y pues obviamente cleimon no quiere eso prefiere antes vivir en esa dualidad a que uno o dos muera que que eso así que pues nada eso que no entendía orf en la cara se lo acaba contando cleimon todo pues bueno de hecho invoca un arma cleimon como cojones tiene el poder ahí también cleimon que invoca un arma y va a matar a bueno invocó una daga o una espada no me acuerdo que invocaba bueno el caso que quería matar a a él un arma yo no lo creo que era ahora mismo ese que era un arma pero no me acuerdo si era un arma osea una pistola como tal era una espada o una daga ahora mismo no me acuerdo el caso va ahí cleimon y tal y él pues lo bloquea y tal y en la siguiente pues obviamente la va a matar este orfen la quiere detener no le da tiempo y de repente magic aparece ahí por random gracias a gracias a como se llama a la otra a la rubita y le acaba diciendo que ha sido gracias a ella que en la entrada épica siempre van diciendo a isabel era bueno acaba entrando diciendo me gustas cleimon y ya esta entrada super épica para que todos se distraigan en el caso vaya que acaba salvando a cleimon y pues nada lo que dice el majesto es que él va a aceptar desafíos de interpretar sentidos 2 y que bueno hatia los quiere detener de hecho y hatia dice que no que no se que que no se cuanto que a hatia al final se la pela que de hecho acaba manejando a lotesia pero bueno a todo esto el majesto le acaba pidiendo a perdón a orfen le acaba pidiendo al majesto de que lleva a la magica a orfen y obviamente a dishi lo saca sacando de ahí y llega el momento de enfrentarse pero como estaba hatia recordemos hatia como he dicho hace un momento coge una un cuchillo y quiere matar a los tres diciéndole a él y a orfen para los dos si no ella va a sufrir consecuencias tipo un plan de que de que no se han tenido un gilipolleces y que dejen de pelearse y ya está fin que son los los únicos pocos que hay que amos de nuestra clase y tal al final lotesia se acaba liberando de hatia saca un arma y va a disparar a él a lo cual pues él se queda ahí fijamente diciendo que le pasa a lotesia y que se quede y que se cuantos en fin que llega el momento que le acabes parando y claro se acaba esquivando osea si uno él lo ha esquivado dos la ha manipulado lotesia para que que se mueva tres lotesia falla cuatro ella falla iba a apuntarle pero bueno esas son tres opciones en verdad eran tres opciones eran tres y claro le hice esa esa respuesta a a ed le acaba diciendo lotesia acaba diciendo te voy a dejar con la duda antes de que nos separemos y tal te voy a dejar con la duda de si habrás sido intencionado o no esa bala o no o lo habrás esquivado o haber sido manipulado no lo sabrás y esa se va a ser tu duda y al final pues al majesto acaba quitándose a ed se lo acaba transportando a otro lugar seguro a ed igual y solo quedan orfen al majesto lotesia y asali asali aparece van las tres y bueno aquí se van a despedir eh bueno lotesia llorando dice voy a recordaros únicamente los bonitos momentos que estuvimos tú y yo un momento triste de lotesia despidiéndose y ese momento que quería matarlo pero no obviamente lotesia aquí se demuestra que le sigue queriendo aunque le haya utilizado y todo ella le sigue queriendo a a ed y por eso dice esa escena de ese momento final y dice solo voy a recordar los momentos felices de los dos al majesto se mete y asali pues bueno como digo se meten los tres y al final se le acaba diciendo su última voluntad a orfen diciéndole que es tu destino o sea no tu destino no sino tipo has sido elegido no es que seas porque sea el más apropiado ni el que esté más acostumbrado ni nada no no sino porque es la obligación que tienes que hacer por así decirlo y nada al final acaba aceptando orfen y tal y acaba teniendo los poderes del re demonio o sea acaba poseyendo orfen e invoca a las demás bestias demoniacas a lo cual pues le acaba diciendo que quiten la barrera y que no se que no se cuanto al final como que de repente orfen la acaba quitando el mismo porque le acaba diciendo a las bestias de que esa misma barrera es lo que ha provocado esta batalla entre ellos entre todos y nada al final orfen la acaba como rompiendo parece ser y nada pasamos escena de repente vemos que está en una casa esta esta climon ahí que está mejor y tal y tal aunque sigue rayada porque obviamente decían que si alquilerse los poderes le que iba a morir por eso quería detenerlo vale que conste y pues nada al final nos cuenta que los deep dragons se llevaron a la diosa antes de que hiciese cualquier cosa se lo acababan llevando la fuerza a la diosa para que no ocurra esta desastre bueno como decía climon está en cama y orfen lleva un saco y tal parece que se va de viaje y le acaba dando a leki chiquito otra vez dice que cuida ese pequeñito y tal que no se que no se cuanto en fin parece ser que el leki está vivo o ha vuelto en su forma primaria y nada al final orfen se acaba yendo se acaba despidiendo dice que se va de aventura necesita un tiempo estar solo y dice y no estará solo dice climon dice obviamente si pero es algo que no hay que hacer así que nada al fin se acaba despidiendo a orfen se va aparece mayica a los dos segundos y dice no vas a hablar con él no se cuanto y dice esto es parte de esto es como como diciendo algo que quiere suceder y que no puedo o sea que da igual que hable tipo ya toma la decisión da igual que hable o no él la toma la decisión y hay que respetarla por así decirlo por eso diciendo en plan mayica en plan de déjalo no pasa nada y nada al final como digo orfen se acaba yendo vemos que orfen se va con su mochilita se va caminando y desaparece a lo lejos y ya está ese fue el capítulo 11 en la cual pues repito hoy se queda puta madre ese capítulo en plan de orfen se va se separa de todos y se va del suelo de aventuras al final se queda puta madre pero bueno no pasa nada capítulo 12 terminación de eh kiriganselo una vez después de la desaparición de la barrera veis la federación de nobles que gobernaba el continente Quieschimma Quiesarima perdón estaba en desacuerdo con la eleganza continental de los magos y esto provocó el caos en todo el continente Orfen, él ha buscado como delincuente Por causar caos Magic, está estudiando con Isabela Ed, ha desaparecido Climon, completa su entrenamiento De un año con Notesia Con Leticia, perdón, con Tishi Fallo mío Y con un sentimiento oculto en su corazón Uuuuh, no me jodas A ver, Magic, yo dije que cuando apareció Isabela Y cuando la consolida, dije Magic, quédate con Isabela, pibe Te la mereces Bueno, aquí vemos aquí a Orfen Sonriendo y tal, a alguien, aquí otra vez Orfen en su viaje, solo, otra vez Vemos aquí a Leki Ay, mira, todavía no ha despertado porque Nos dice Orfen Está como en estado Dormido, todavía está En coma, por así decirlo Y parece que Después de ese año que nos está encontrando En el avance, Leki todavía sigue O está débil O todavía está inconsciente O sea, en coma Y aquí vemos a una vaquera Climón Ed aparece Ed desaparece Ed aparece Vamos aquí que mientras Como habíamos leído Eh, parece que Magic Ha cedido a todo el colmillo Y le está entrenando a Isabela Bien, que rico A ver, estos eran los bandidos Estos eran de la segunda temporada De la segunda temporada Era el pibe Que les traicionó O sea, era tipo traición Pero al final eran compañeros ¿Vale? Que querían usarlos Y al final Fueron usarlos Más o menos Si os acordáis Con la tumba Y tal Del rey ¿Os acordáis? Pues eso En fin Disfrutad el avance A ver que nos trae el capítulo Número final Y disfrutadlo Y ahora comentamos Pues... Es que... Es que... Es que ya... Todo ahí A ver Está justo ¿Vale? Sí Vale A ver Vamos a comentar A ver Para empezar Vemos aquí a Climon Como decíamos Climon Vaquera De aventuras Aquí vemos aquí a Ed En el pasado Parece ser Seguro que él se siente igual Así que voy a verlo Y parece que Ed Está atacando a... Eh... Climon Tiene un arma Climon Tócate los huevos Vemos que aquí está en Leki ¡Que Leki ya está grande! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Aquí vemos aquí Y todo el mundo Habla de ti Orfen El rey demonio ¿Eh? Que es que Orfen Como vagabundeando ya Y un pibe Que es el que dijimos De la segunda temporada Que es compañero ¿Vale? Que conste El final de Kisaljima El final de Kisaljima Pero bueno Todavía sigue Tú morizas porque te mató a Asali Por pendejo Tishi está medio mierda O sea, medio meh Medio meh Pero bien Asali murió al final Se despidió de Orfen Porque ya no podía aguantar más el cuerpo Y ya al final se acabó Despidiendo ya de Orfen Ya al 100% Orfen Como vemos Rey demonio Y ahora está Vamos Eh Vagabundando por la vida Y Hatia Pues chingando O sea que al final Se han quedado Eh Cuatro Cuatro de la clase Más poderosa de Childman En fin Eh Veremos que me va a tener Capítulo número 12 Para el miércoles Yo De mi parte Digo que a mí Esta temporada de Orfen Ha estado bestial Pero bestial La temporada de Orfen Mira que ha habido temporadas Y tal Mejores y tal O peores Pero Es que esta ha sido perfecta O sea Desde el capítulo 1 Me ha puto enganchado Esta temporada Desde el puto capítulo 1 La temporada 4 de Orfen Me ha enganchado Un puto huevo Y me ha encantado O sea es que no tengo ninguna queja Me ha encantado De hecho Voy a darle Un puto 10 de 10 Porque es que me ha encantado Todo el puto drama Que le han metido En todos los capítulos Aunque había poquito En algunos Que fue el Que lo dije El 9 O el 10 O el 8 Así No me acuerdo El capítulo Era un poquito No miento 10 creo que era El 9 O el 10 Era en plan de Suavecito Pero eh Las poquitas mierda Que te metían Te la metían bien Pero a ver Estaba bien No es como esta temporada Que era en plan de 4 o 5 capítulos Sin hacer casi nada importante Y luego Casi el final O al principio Es lo interesante Pero es que esta temporada Si o bestial Es que el primer momento En puto culo Prieto tenía Chaval En fin Poco más que decir Que esta temporada Repito Un 10 de 10 Me encantaba mucho De esta cuarta temporada De Orphan Y veremos como va a acabar Pero a mi me da a mi La sensación de que Va a ser el final ya De Orphan Ya El viaje de Orphan Parece que va a acabar Así que Veremos que nos va a traer El miércoles Nada más que decir Gracias por acompañarme Estos 3 meses Alias 3 años O 4 años No se cuantos Ya con Orphan Muchas gracias a todos Y espero que Si hay algo pronto Orphan Pues lo sepamos Y ya sabéis Que están aquí En el canal Poco más que decir Gracias por acompañarme A todos los fans de Orphan Y no se si Repito No se si es final de temporada O no A lo mejor hemos contendido No tengo ni idea Pero Por lo que hemos leído en avance Que parece ser que Hay algún sentimiento Guardado de Que Limon Y va a buscar a Orphan Veremos que ese sentimiento Es ese Pero Poco más que decir Así que Yo que lo dejo Y espero el miércoles Y gracias Ali Hasta la próxima ¡Gracias!